Vamos a ver qué tenemos que hacer para crear nuestro propio curso en la plataforma AEDUCAR. Lo primero que tendré que hacer es ir a nuestra página que sería ispignatelli.aeducar.es y luego allí en la esquina superior derecha donde pone acceder, tratar de entrar. Me pide un nombre de usuario que lo tengo que tener, me lo tienen que dar, no me puedo registrar por mi cuenta y la contraseña, la contraseña con alguna mayúscula, alguna minúscula, algún carácter no alfanumérico, algún punto, algún número, cuanto más complicado mejor. Y aquí me salen los cursos en los que estoy matriculado. Muchos de ellos son iguales, tienen la misma imagen, pero puedo personalizarlo. En este caso vamos a ir a un curso que está sin estrenar que sería Biología y Geología primero de la ESO. Lo que diferencia a un curso, al usuario de un curso, que sea profesor o que sea alumno, es esta rueda de entrada que tengo aquí. Si la tengo es profesor. Si por casualidad se te ha creado un curso y no te aparece esta rueda, pues no puedes hacer nada porque estás como alumno. Entonces tendrías que decírmelo y te lo cambiaría. Aquí me salen varias opciones, editar ajustes, activar edición y una serie de cosas. Por ejemplo, importar, eso sería restaurar, bueno, ya lo veremos más adelante. Les damos a editar ajustes y aquí como ves, pues puedo cambiar el nombre. Primero, pues quiero que sea un primero de ESO, por ejemplo. Puedo cambiar lo que sea categoría de cursos, está en primero de lo menos, eso me la tiene que poner el gestor de la plataforma. Cuando comience el curso, etc. Aquí puedo personalizar la fotografía, si quiero poner una foto personal, el formato del curso, si lo quiero un formato de temas o como quiera. Si no sé muy bien a qué se refiere, aquí tengo un apartado con un interrogante en el que hago clic y me explican las distintas opciones que tengo. Los grupos. Si yo tengo varios grupos en primero de la ESO, pues igual me interesa que sean grupos visibles. Puedo tener la opción de que no haya grupos, que solo sea un grupo grande, pero igual me interesa, sobre todo de cara a sacar notas y tal, porque sean grupos visibles o separados. O si quiero que sean totalmente independientes, un grupo de otro. Esto, pues según te pueda interesar. Y bueno, una vez que está, le damos a guardar y ya estoy. Más cosas que tengo aquí. Pues yo creo que hay tres puntos importantes. Por un lado, los participantes, que veremos cómo tenemos que añadirlos. Tengo por otro lado calificaciones. Entonces, por aquí es donde tengo que pinchar para poder entrar, para poder poner nota en un examen, por ejemplo, o poder calificar una tarea que me haya hecho. Y la más interesante es aquí donde pone activar edición. Una vez que activo esto, me sale algo parecido a lo que tenía, pero con posibilidad de editarlo. Bueno, empezando por el título, ¿no? De los temas. Bueno, este curso solo tiene cuatro temas, los que salen por defecto, pero vamos a pensar que a mí me interesa, pues mi programación didáctica tiene diez temas o doce. Pues quiero añadir seis secciones más, seis temas más, pues los añado. Ya ves, cuatro más seis, tengo diez temas. Para empezar, pues el tema uno no me gusta que se llame así. Igual preferiría que se llamase, yo qué sé, uno junto la célula, por decir algo, ¿no? Ya tengo un título nuevo. Tendría que hacer lo mismo con el resto de los temas. Y luego habría que darle contenido. Vamos a añadir una actividad o recurso. Aquí me salen un montón de actividades distintas. Si pincho, si marco cada una, veo en qué consiste cada una, puedo poner, pues eso, un chat o, por ejemplo, cuestionario sería hacer un test. Esto está bien para hacer exámenes. Puedes hacer una batería de cien preguntas, por ejemplo, y que al alumno solo le salgan veinte. Veinte ordenadas de distinta manera que las veinte de su compañero, que saldrán, pues posiblemente distintas. Siempre habrá alguna que se repita, ¿no? Pero, pero bueno, puede ser una buena acción. Puede haber encuesta, foro, los foros están muy bien también porque pueden subir trabajos por allí y los otros compañeros pueden verlo. Jitsi sería una, para hacer videoconferencias, si hacemos una, si preparamos, o sea, agregamos un Jitsi, por ejemplo. No sé, por ejemplo, videoconferencia. Hablaremos de la célula, ya que sé, por poner cualquier cosa. Disponibilidad, pues cuando se comienza, ¿no? Si quiero habilitarlo a tal fecha, a tal hora, o nada. Lo que me interese, ¿eh? Y aquí, bueno, distintas, distintas opciones, que las puedo leer mejor. Le damos aquí y ya ves, me sale videoconferencia del día 4. Si pinchase aquí y accediera, no tengo la cámara, pero me saldría. Y saldría aquí la videoconferencia. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Vamos a pensar que, vamos a añadir más cosas. Aquí, por ejemplo, está bien añadir, por ejemplo, una tarea. Bueno, aquí arriba son actividades para hacer y abajo recursos. Por ejemplo, puedo poner aquí, pues una página interesante, ¿no? Yo que sé. Le añado una página. Nombre, pues, pues la célula. La célula eucariota. Y aquí... A ver, aquí pongo la descripción, contenido de la página, lo que me interese. Eso sería como una página web creada para ellos. Puede ser también que me interese añadir otra cosa distinta, que sería un url. Url sería la dirección de una página. Vamos a poner nombre... Lo que sé. La célula web. Y aquí pongo, pues yo que sé, la página. HTTPS, dos puntos. Por poner algo. Y de aquí la descripción del enlace. Más ajustes que puedo tomar. Y ya está. Aquí hay varias informaciones que le pueden venir bien. Vamos a añadir más actividades. Por ejemplo, pues una tarea. Una tarea que puede ser, pues entregar... Tarea de... Tema. Yo que sé. Hacer los ejercicios... 27, 28 y 29 de la página... 43, pues vale. Puedo añadir, si me interesa, añadir aquí algún archivo que complemente esta tarea o lo que sea. Tengo aquí la... ¿Cuándo va a estar disponible? Permitir entregar desde el 27 de agosto. Lo puedo deshabilitar y ya lo podrían hacer. No hace falta esperar ese día. Luego tengo fecha de entrega y fecha de límite. Mi consejo es que no poner fecha de límite. Si pongo fecha de límite, el alumno no podrá entregar nada después de esa... Pasar de esa fecha. Si pongo fecha de límite, sí que está bien porque si se pasa de la fecha, el alumno lo puede entregar, pero les hay un aviso como que esté entregado fuera de plazo. Luego, pues tú verás si le sancionas y le pones menos nota, si se lo correjas o no. Pero si pones fecha de límite, luego no lo puede entregar. Y si luego tú se lo quieres corregir, pues es un lío y tienes que volver a abrirlo y trabajas el doble para nada. Si quiero que me lo recuerde calificar en alguna fecha, yo creo que no es necesario, pero bueno, lo hacemos como te parezca, ¿no? Tipo de entrega, texto de en línea o archivos enviados. En este caso quiero que me envíe un archivo. El límite de subida se lo ponemos a 64 megas, que es lo máximo que puede hacer, que es suficiente para que mande alguna fotografía si es necesario. Bueno, y aquí hay varias cosas que puedo ir modificando. Siempre hay muchos interrogantes. Pincho aquí, hago clic y veo lo que me lo explica. Veo la explicación. Y lo que sí que me interesa sobre todo es la calificación. Vamos a puntuárselo. Pues eso, del cero, bueno, lo puedes puntuar o no puntuarlo, o por escala o puntuación. Vamos a hacer puntuación. La puntuación lo puedo hacer de cero a diez, que puede ser lo más habitual, pero me parece que los decimales no funcionan. Entonces, igual interesa más poner del cero al cien. Ya si puedo poner un 6 con cuatro. En este caso, como es una tarea y tal, pues igual lo pongo del cero al diez, como me interese. La calificación, simple y directa, o sea, la nota que le ponga ya está. Guía de evaluación. O bien la rúbrica. La rúbrica también está muy bien porque puedes ir calificando distintos apartados según la rúbrica. Entonces, el alumnado puede ver cómo ha hecho la tarea, si está bien hecha, si no está hecha, si ha puesto la bibliografía, si ha puesto algún dibujo, bueno, lo que sea, la rúbrica, lo que te interese. Y aquí viene otra cosa importante. Aparece sin categorizar. No hemos hecho ninguna categoría. Lo vamos a dejar así, de momento, de momento. Guardamos cambios y regresamos al curso. Ya vemos que va creciendo. Aquí aparece la tarea del tema, pero no está dentro de ninguna categoría. Tenemos que crear categorías. Aquí tenemos diez temas. Si vamos aquí, donde pone calificaciones, pincho y me salen, pues, varias cosillas, ¿no? Informe de calificación, historial, informe de resultados, informe general, vista simple, usuario. Esto me sale dentro de la opción vista. Dentro de configuración, pues veo que pone tarea del tema. La única cosa que podía tratar de categorizar. Y aquí pone añadir categorías. Lo que voy a hacer es añadir categorías. ¿Cuántas categorías añado? Pues dependerá. No sé. Igual tú trabajas por trimestre. Si quieres poner primera evaluación, segunda y tercera, por ejemplo. O bien tienes un apartado en el que hay varios temas que son de determinado apartado. Yo qué sé, de lengua y otro de literatura. O poner dos categorías, las que sean. O sea, yo pondría diez categorías. Tema uno, la media, puedes hacer que sea la media de las calificaciones o puede ser que yo quiera una media ponderada, que no sea una media real, ¿no? Sino que igual tiene más peso el examen que las tareas o un trabajo que tenga que hacer. O bien la suma. Media ponderada lo dejamos. Calificación, valor. Podríamos usar la escala, pero no. Usamos valor, que es lo más simple. Calificación más que una. Pues en este caso vamos a ponerle cero a diez. Y aquí tengo varias cosas que puedo ir marcando, ¿no? Peso. No tiene peso de momento. Ya hablaremos. De momento ya tenemos una categoría, que es esta del tema uno. Esto está fuera de la categoría. Vamos a añadir más categorías. Tema dos. La categoría del tema dos. O ya digo que podía poner, bueno, que fuera, ¿eh? Podía poner, no sé, sintaxis o si estoy en lengua o cualquier cosa. O primera evaluación y segunda evaluación. Bueno, ya está. Tema dos. Ya hemos hecho dos categorías. Esta tarea que tenemos, la tarea del tema uno que hemos separado, no debería estar aquí. Debería estar dentro del tema. Lo tengo que cambiar. Vale. Ya veremos cómo. Estamos aquí en calificaciones, ¿eh? Hemos hecho dos categorías. Vamos a ir otra vez aquí donde pone biología y geología. Y volvemos a nuestro curso. Vamos a seguir aquí con la tarea del tema, que la hemos dejado aquí colgada. Editamos ajustes. ¿Dónde la tenemos que colocar? Vamos aquí en calificación. Categoría de calificación. Ponemos tema uno. ¿Calificación para aprobar? No sé si es necesario, ¿eh? Podría poner un cinco si quiero, pero si lo bajo con cero, da igual, realmente. Aquí tienes muchas cosas que igual no hacen falta. Bueno, pues hemos añadido la tarea del tema. Vamos a poner también una tarea más. Una tarea en la que no tengan que entregar nada. Por ejemplo, un examen. Yo les hago un examen escrito, pero prefiero ponerles la nota por aquí. Hago el examen por la mañana y luego por la tarde o cuando sea. Al día siguiente. He corregido el examen. Vamos a poner aquí nota del examen del tema uno. Nota del examen del tema uno. El examen se lo hago sobre siete. Porque sí. Examen. Sí, porque vale el 70% de la nota. Y así ven ellos que luego hay que sumar un 10% de las tareas, un 10% de los trabajos que tienen que hacer, una por tema, un 10% de comportamiento. Entonces ponemos examen del tema uno. Ponemos sobre siete puntos para que les quede claro y no haya duda. Esto sí quiero que aparezca este escrito debajo. Vamos a ponerlo que sí. Para que se vaya en la página del curso. Y lo de siempre. Bueno, aquí no haría falta rellenarlo porque voy a ser yo el único que escriba. ¿Tipo de entrega? Pues es que no. Ni archivos enviados ni nada. Ni texto en línea. No, no, nada. No habría falta. Aquí calificación. Conturación. Máxima. La máxima hemos quedado que era de 0 a 7. Pues ponemos máxima 7. Método de calificación. Igual. Simple y directa. Categoría. Hemos quedado que era el tema uno. Vale. Tema uno. Más cosas que puedo poner. Y ya está. Tengo esto. Esto. La tarea del tema y la nota del examen. Hemos dicho que haría falta. Que bueno. Vamos a pensar que hay más actividades. Por ejemplo. A mí me gusta mandarles un trabajo. El trabajo lo pueden hacer de varias maneras. Una opción muy interesante es el taller. Yo no la empleo nunca. Pero algún día la emplearé. Parece ser que los chavales se tienen que autocorrer. Bueno. Se corrigen entre ellos los trabajos. Y puede ser bastante interesante. Igual se puede probar. Pero. A mí me gusta usar los foros. Los foros. Igual que los foros de internet. Pues aquí. Digamos que. Te lo empleo. En la que. Un alumno sube su trabajo. Y luego los demás. Pues lo pueden ver. Y comentar. Vamos a poner aquí trabajos. Trabajo del tema 1. No sé lo que sea. El trabajo. No puede ser. No puede estar copiado de internet. Y yo que sé. Y lo que se me ocurra. Las instrucciones que tenga que poner para el trabajo. Si tiene que tener tantas líneas. O tantas palabras. O lo que sea. Cualquier cosa. Foro para uso general. Aquí hay varias opciones. ¿No? Cada persona plantea un tema. Que sería lo que me interesa a mí. Pero podría haber más opciones. Que si debate sencillo. Foro estándar. Preguntas y respuestas. Como no sé muy bien lo que significa cada cosa. Le doy aquí al interrogante. Y me lo explica. ¿Vale? Disponibilidad. Pues lo mismo. Lo he dejado en blanco. Y ya está. Calificación. Lo que siempre me interesa es calificación. Categoría. Tema 1. Tema 2. El tema 1. Solo hemos hecho dos categorías. Podríamos haber puesto más. Calificaciones. Pues. No hay calificaciones. Aquí me gusta usar por ejemplo. La suma de calificaciones. ¿Por qué? Pues porque yo. Lo hago siempre así. Les hago a los alumnos. Que hagan el trabajo. Les pongo sobre 10. Pues. Yo qué sé. Un 7. Un 8. Y luego. Si van comentando los trabajos de los compañeros. Les pongo un puntito. Y ese puntito se suma al trabajo. Y así pues obligo a que se lean los trabajos. Que son así de profundización. O de lo que sea. Entonces obligo a que los otros. Bueno. Intento que lean los trabajos de los demás. Y así pues pueden llegar a la máxima nota. Haciendo suma de calificaciones. Y estaría. Guardar cambios y regresar al curso. A mí me faltaría también. Por lo que ponen en la programación que seguimos. El comportamiento. Por lo mismo que en el examen. Es una tarea. Pero en la que no hay que entregar nada. La actitud. Mostrada. A lo largo del tema. Nos ponemos aquí. Notas sobre 10. O lo que quiera poner. Lo que sea necesario. Pues eso. Disponibilidad. Lo quito. Porque esto no hace falta nada. Que puede entregar. No hace falta que ellos envíen nada. No pueden. No tienen que enviar nada. Hay varias cosillas aquí que me interesan. Sobre todo la calificación. Puntuación máxima 10. O lo que me interese. Pero lo que más me interesa. Es la categoría. Categoría. Tema 1. Vale. Guardar cambios. Y regresar al curso. Esto era lo que hemos puesto antes. Para que se viera. Que hemos seleccionado. Si vamos a calificaciones. Veo. Pues lo que me sale. Los dos temas. Tema 1. Las dos categorías. Porque la categoría 2. Está vacía. Y aquí tengo. La tarea del tema. De 0 a 10. La nota del examen. De 0 a 7. Trabajo del tema. De 0 a 10. Y actitud mostrada. A lo largo del tema. También de 0 a 10. Pero faltaría. Habría que. Que configurar esto. De alguna manera. Vamos a ver. En configuración. Y aquí me sale. El peso. De cada tema. Como son dos temas. Yo lo he estimado así. Que el 50. Bueno. Por defecto sale. Que el 50% valga el tema 1. Y el 50% el tema 2. Si yo tuviera 10 temas. Pues posiblemente. Quisiera que cada tema valiera el 10%. Si tengo. Tres trimestres. Pues igual quiero que el primer trimestre. Valga lo mismo. Que el segundo. Y que el tercero. O no. O igual quiero que el tema 1. Valga el 40%. Y el tema 2. Valga el 60. Lo que sea. En mi caso. Voy a dejar que todos valgan lo mismo. Ya ves que por defecto. Sale 50 a 50. Si hubiera hecho 10 temas. Me marcaría 10. Pero lo puedo modificar. Y aquí me pone. El peso. De cada tema. Todos valen lo mismo. Pero claro. Yo no quiero que valga lo mismo. Yo quiero que el examen del tema 7. Valga. El examen del tema. Valga 7. Pues pongo 7. Y los otros valen 1. 1. 1. De tal manera. Que no todos tienen el mismo peso. Vale 7 veces más. La nota del examen. Que la nota de la tarea del tema. O la nota del trabajo. O la nota de la actitud. Por ejemplo. Y así lo dejo. Yo le puedo dar. Y le doy a guardar cambios. Y como hemos hecho. Vamos a calificaciones. Ya tengo un tema hecho. Bueno. La primera parte ya estaría hecha. Vamos a salir de aquí. Le damos a desactivar edición. Y sería más o menos como lo ve el alumno. Bueno. Si cambiamos el rol al alumno. Lo veríamos también. Podemos cambiar el rol al alumno. Y le damos aquí. Como estudiante. Esto es como lo ve el alumno. Los 10 temas. La célula. Pincha aquí. Y así lo vería el alumno. Solo el tema 1. Bueno. Vamos a ponernos como profesores. Que es a lo que estamos. Volver a mi rol normal. Y es lo que tengo. Tengo esto. Pues ya tengo. He puesto las actividades. He puesto las calificaciones. Y ahora me faltarían los participantes. Esto solo tendría que hacer una vez al principio del curso. Tengo que ir a participantes. Y aquí me salen todos mis alumnos. En este caso solo salgo yo. ¿Qué tengo que hacer? Matricular alumnos. Pincho aquí. Donde pone matricular alumnos. Y tengo que buscarlos. Le doy aquí a buscar. Y busco. Trato de buscar como se llama el alumno. Me sale alumno. Aluno. Lo pongo como estudiante. Solo puedo ponerlo como estudiante. Podría también ponerlo como profesor sin permiso de edición. Esto si tengo algún alumno en el máster. Por ejemplo. Lo podría hacer. Pero si no yo solo tengo permiso para poner alumno. Un alumno. Como estudiante. Tengo algún alumno más. Vamos a matricular alumnos. No me acuerdo. Aquí tengo varios. Pues nombre 10. Apellido 10 por ejemplo. Y nombre 12. Y nombre 13. No. El padre no. Pero bueno. Aquí añado los que me interesen. Están haciendo pruebas y por eso me salen estos. Quito los padres estos que esto es para otra cosa. Y bueno. Matrículo alumnos. Ya los he matriculado. Estos son mis alumnos. Aparezco yo también. Yo soy el profesor. Si quisiera mandarles un mensaje a todos. Pues tan fácil como. Pues seleccionar. O le mando un mensaje a estos tres. Para decirles alguna cosa. Tendría que. Con los alumnos seleccionados. Puedo hacer varias cosas de estas. O si no. Enviar un correo local. Y les pongo lo que sea. Ya tengo los alumnos matriculados entonces. ¿Lo has visto? ¿No? Tengo. El texto. Del tema 1. Bueno. El texto. El contenido del tema 1. La videoconferencia. Esta página que he creado. Que es una cosa rara. Que igual no la hacemos nunca. Lo de los enlaces a la página web. Pues sí. Porque esta página web. Pues igual me interesa. La tarea que tiene que hacer. La nota del examen. El trabajo. Y la actitud. Realmente. Hay cuatro cosas para calificar. El 10% de la nota. El 70% del examen. El 10% del trabajo. Y la actitud del 10%. Bueno. Pues ahora tengo que ponerle las notas. Vamos a pensar que me han dado los trabajos. Y o que han. O que han hecho. O que han hecho el examen. Y tengo que ponerle la nota. Pues voy aquí donde pone calificaciones. Pincho en calificaciones. No. Aquí me saldría la nota. De cada uno. Puedo buscar el usuario. El usuario que tengo. Vamos a pensar. El alumno. Que se llama nombre 12. Apellido 12. Y estas serían las notas que tiene el alumno. Lógicamente no hay ninguna nota. Bueno. Pues vamos aquí a. Al curso. Tema 1. Ahora. ¿Qué tendría que hacer? Pues vamos a. Poner por ejemplo la tarea del tema. Esta. Tarea la tenía que haber mandado el alumno. Aquí están todas. Bueno. No hemos dado los estudiantes. Esto no lo ve el estudiante. Hay 9 participantes. 0 envíos. 0 pendiente de calificar. No hay ninguno. ¿No? Que ya lo haya enviado. Lógicamente. Si le doy aquí. A ver calificar todas las entregas. Pues veo. Bueno. Aquí me debería aparecer. Si han enviado algún archivo. Y verlo. Aquí lo podía ver. Y ponerle la nota. Al alumno le pongo 5. 3. A este le pongo 3,4. A este le pongo 7,7,8,8,9,8,9. Vamos a ponerle un 12. A ver qué pasa. Guardar cambios. Se guardan las calificaciones. Aquí ha habido un error. Lo has visto en el 12. No se lo ha creído. Se conforma con el 10. Guardamos. Ahí se debería haber visto todo. Ahí se deberían haber visto los trabajos que han enviado. Vamos otra vez aquí. Tema 1. Varias cosas. Hemos visto la tarea del tema. Vamos a ver la nota del examen. Exactamente lo mismo. Puedo pinchar aquí todas las entregas. O aquí si pongo calificación. Sale otra visión distinta. Que yo creo que no nos interesa tanto. Voy a calificar todas las entregas. Pues lo mismo. Tengo que poner la nota. Que me interese. 3 con 2. 2 con 1. 5. 5. 4 con 6. 6. 6. 5. 6. Sobre 7 puntos. Guardamos. Y continuamos. No continuamos no. Vamos otra vez al curso. Han pasado los días. Y ponemos la tarea del tema. Ah no. La del trabajo del tema. Esto es un foro. Realmente debería haber un nuevo tema de discusión. Aquí deberían aparecer varios temas en los que ellos han colgado su trabajo. Lo que sería la célula. Célula. Vejezal. Ese sería el título de un asunto que hubiera hecho un chico. Y aquí en mensaje. O bien adjuntar el... O bien se le han avanzado adjuntar el archivo que haya hecho en Word y enviar al foro. Lo hacen así y yo corregiría lo que directamente es un texto. Debajo de cada trabajo pues podría poner la nota que me pareciera... Vamos que tuviera que ponerle. Bueno ahí le pondría la nota. Me estoy perdiendo. Vamos aquí. Estamos en el tema de la célula. El trabajo que se podría poner así como hemos visto. También se podría poner la nota del foro directamente. Pero ahora mismo tendría que ir por calificaciones. El foro va por otro lado. ¿Altitud muestra a lo largo del tema? Pues lo mismo. Repetimos exactamente lo mismo. Vamos a poner 5, 6, 7, 9, 9. 9, 9, 9, 9. Vale. Ya está todo. Continuamos. Y ahora ya tengo evaluados todos los alumnos. Si voy aquí a calificaciones. Ya tengo otra cosa distinta. Me muestra lo mismo. Pero si voy donde pone informe de calificador. Me sale como una especie de tabla de Excel. que yo podría ir modificando. Sale una tabla de Excel como ves. Con todos los alumnos. Nombre de usuario. Y tema. Aquí. Si le doy activar edición. Pues puedo modificar alguna nota que me parezca. Porque el chico no hizo el examen. O lo que sea. El trabajo del tema 1. Que era un trabajo que no podía ponerlo. Porque era un foro. Si tengo que cambiar alguna cosa. Porque el trabajo. Vamos a pensar que es un trabajo que. Que lo hacen mandándolo al foro. Pero hay alguien que no tiene acceso a internet. Pues decido ponérselo manual. Por ejemplo. Pues lo hago así. Y ya. Aparece. Le doy a guardar. Guardar cambios. No guardo con desay. Aquí. Desactivar edición. Y ya se me ha guardado. Aquí se me han guardado los nombres. Vale. Y ahora voy. A usuario. Si quiero ver la nota de algún alumno. Vamos a pensar. Que estos son mis alumnos. Tengo todos mis alumnos aquí. Vamos a pensar. El alumno 12. Apellido 12. Vamos a ver. Qué notas tiene. Pues en esta primera categoría. Pues ya ves. Ha sacado un 7. En la tarea. El 70%. De 0 a 10. Ha sacado 7. La nota del examen. Ha sacado 5. De 0 a 7. Sería el 73. El 71 con 43 de la nota. Como si hubiera sido un 10. De 0 a 10. Hubiera sacado un 7 con 14. El trabajo del tema 1. Pues un 7. La actitud un 9. La media. Sumando. 5. Más 0,7. Más 0,7. Más 0,9. Sale 7 con 3. Esa es en el tema 1. En el tema 2. No tiene nota. Si hubiera aparecido nota. La nota que aparecería aquí. Sería la media de este. Más la media de este. Cuando aparece un guión. No se tiene en cuenta. Entonces en este caso. El tema 2. Los temas siguientes. Las categorías siguientes. No se tendrían en cuenta. La nota que tiene de momento este alumno. Sería 7,3. Esto. Pues habría que ir. Haciéndolo al gusto de cada. De cada profesor. Y cada asignatura. Más cosas. Aquí tengo el tema 1. Pero puede ser que no me interesa. Que el alumno vea los demás temas. Pues porque. Es el primer año que lo estoy haciendo. Y o simplemente. Pues porque tengo cosas preparadas. Que no quiero que toque. Pues aquí tendría que ir a editar. Y oculto tema. Aquí por ejemplo. Oculto el tema 2. Y oculto el tema. 3. Y así. Pues se quedaría oculto. Desactivo edición. Y ves. El 1. El 2 y el 3. Porque no hemos estado a los estudiantes. Los estudiantes no lo verían. Si cambio el rol a estudiante. Me quedaría pues algo así. Tema 1. Y luego saldría el tema 4. 5. 6. 7. 8. Pues esto. Esto es todo. Ya ves que importante. Sobre todo. La rueda está adentrada. Que nos aparece a los profesores. Con el que puedo activar la edición. La pestaña de participantes. Que tengo que hacer al principio del curso. Para añadir a todos mis alumnos. Y luego ya pues. El apartado de calificaciones. Primero poner las notas. Asegurarnos de que las medias están bien hechas. De que no hemos metido la pata. Y ya está. Eso es todo.